vamos a comenzar con un calentamiento básico vale vamos a empezar con brazos atrás este va a ser un calentamiento que va a durar entre 4 o 5 minutos es apto para cualquier actividad física que vayamos a realizar en casa brazos atrás ahora vamos a empezar botando un poco vale lo mismo para atrás abrimos y cerramos vamos un poco ahora alternar brazos vamos a hacer aspas muy bien giramos ahora un poco la cadera los pies fijos en el sitio lo que giras la cintura intentamos vamos a ir cada vez un poquito más atrás vamos a hacer rodillas adelante vale talones atrás muy bien vamos a cambiar vamos a hacer unos giros también bajar un poco la cadera ahí adentro hacemos el cambio de paso y adelante 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 y 10 lo mismo pero abriendo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 y 10 vale ahora lo que vamos a hacer es son unas aperturas así botando un poco en el sitio y ahora pie en adelante una cambiamos y dos venga es un poco de movilidad para entrar en calor para luego seguir con los ejercicios recordar que tenéis los calendarios gratuitos para poder seguir entrenamientos diarios bueno para finalizar una sentadilla y un salto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y diez muy bien llevamos unos cuatro minutos y medio de trabajo y ahora mismo ya tendríamos el calentamiento y podríamos pasar a la siguiente fase así que nada vamos a continuar y 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 ¡Suscríbete al canal!